Amigas y amigos, les saludo con mucho gusto para desearles unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Que este 2017 sea un año lleno de alegría, éxitos y satisfacciones para cada uno de ustedes. Para México vienen grandes retos, pero también grandes oportunidades que debemos aprovechar juntos. Es tiempo de estar unidos. Muchas felicidades a todos. Gracias.